bueno estamos robando elote miren la gente robando elote mira ratera de dos patas y están buscando elotes ya comieron los zanates aquí tiene 2 mil 12 grandes grandes elotes esos zanates ya empezaron a comerlos voy a bajar estos años todos allá vamos a hacer atoll de elote ya comió el choc el zanate choc vamos a bajar los dos ya se quebró la pata ya se quebró la pata y ya estaba macizo mira ya está macizo hay que llevarlos para atoll de elote miren ya está macizo grandes elotes otro esto ya está muy macizo bien está muy macizo acabar con eso o vas a buscar más aquí hay 7 es todo con eso mira voy a bajar ese otro está grande ese otro también tiene 2 uno está de este lado mira tiene 2 dos grandes elotes dos grandes elotes ahorita vamos a bajarlo ahí está ya comió el zanate ya está macizo y esto está bueno para hacer atoll de elote voy a bajar a otro también voy a bajar a otro también la cámara que tengo agarrada no puedo cortar y ya está macizo está muy macizo está bueno para para desgranar no para hacer atoll de elote aquí ya llevo unas cuantas y vámonos y esas zanate miren como están ahí miren ya los comieron los zanates el zanate era el que aprovecho y miren es que uno todos mira este ese esta esa todo ya comió el zanate mejor voy a hacer miren todo el delote todo eso que está allá arriba mira esto que está aquí mira ya comió el zanate espérame gracias a dios el año pasado así quedó a mi milpa así de este lado mira unos zanates mira tremendo este mira grandes mira muy chiquitito mira mira ese que está allá mira grandes esos que están aquí grandes elotes oh ahí está mi meokun ahí jala hacer un una hollada con elotes ahí está ya comieron los zanates jala todo ya comieron los zanates oh aquí hay otro mochun aquí está otro aquí ahí está otra muca este un chiquitito abajo está resuelo ah mira nomás hay un ayote grande jala jala si ya está un chiquitito otro grande está allá ahí está otra muca ahí mira grande y ahí está un choconoi si ahí está un choconoi si es negro mira aquí hay más hay dos tres mucas ahí arriba ahí hay una acá y hay otros dos que están ahí arriba y hay un ayote grande aquí yo no la había visto miren están creciendo los alines están creciendo los ayotitos había otro ayotito ahí está allá arriba ahí 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 te voy dónde está el cheno están buenos buenísimas la gente lo veo siempre mira no tiene no tiene gusano que tiene gusano esto está bonito creo que lo creo que este le echan veneno para que no entre ese gusano estos frijoles estamos frijoles o piloy pelando para comer con atol de elote con atol con atol de elote sabe pero mira que elote grande quien quiere con perjol donde está el perjol a comer a comer atol con elote con ese fijol o pilo que le llaman tiernitos mmm están desgranando el que es los elotes los elotes para hacer atol de elote atol ahí están atol de elote a 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 ¿Y eso qué haces con eso? ¿No se echa eso? ¿No se echa eso? ¿Solo, solo, solo eso? ¿Sí? Yo pensé que todo eso que se... ¿Qué mereces eso? Como si fuera oro, se ve bien brillando ¿Por qué es amarillo? ¡Qué bonito! Es que no se imaginan Ah, pues sí Así Y así ya no A ver, levanta tu mano Así es el proceso Y así sucesivamente ¿Sí? Sí Si yo tuviera un motor Una gente que quería un motor Ahí está quedando Y esta es la shinka Y ya Así está el ator de elote A ver A ver A ver A ver Mucho Ya está listo Ahí está el elote 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 Ya está cocinado Mira Ahí está Ahí está Calientito Qué rico Ahí está Ahí está ¿Ya sí? ¿Por favor? Sí Ahí está Con los... Con el piloio El pijolito tiernito Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ahora sí A desgustar el atolito de elote Bueno A comer A comer El atol de elote Hoy es domingo Que es Día de los... ¿Qué? Los pijosos Día de los niños Pues aquí en casa Ya cenando Riquísimo Rico atol de elote Saludos ahí Bendiciones a cada uno A los que ven el video Y pues aquí yo Ya a cenar Pues este... Bendiciones